Lección 8. Organizar los datos de una hoja de cálculo en tablas. Vamos a facilitar la lectura de esta hoja de cálculo dándole el formato de tabla. Para empezar, seleccionaremos todas las celdas que contienen los datos que nos interesan. Y haremos clic en el comando Dar formato de la pestaña Inicio. Una vez se despliegue la lista de estilos predefinidos, seleccionaremos uno que nos guste. Verás que aparece el cuadro de diálogo. Allí confirmaremos el rango de celdas seleccionadas para la tabla. Fíjate cómo las celdas seleccionadas quedan resaltadas en la hoja de cálculo y el rango aparece en el cuadro de diálogo. Como esta lista tiene encabezados, marcamos la casilla ubicada junto a Mi tabla tiene encabezados. Para terminar, hacemos clic en Aceptar. Ahora los datos nos quedaron organizados en una tabla con el estilo que elegimos. Es tu momento para practicar. Sigue los mismos pasos para organizar los datos de tus tablas y prueba con varios estilos. Cuéntanos si tienes alguna pregunta. Escríbela al correo electrónico contacto arroba gcfaprendelibre.org. Nos encantará saber de ti para poder ayudarte. ¡Gracias!